¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en una cápsula más de la Sarten por el Mango y hoy vamos a preparar chilaquiles verdes y rojos. Para los chilaquiles verdes vamos a usar tomatillo, ajo, cebolla, chile poblano y para los chilaquiles rojos vamos a usar hojas de laurel, chile guajillo, ajo, cebolla, mantequilla lala, sal, consomé de pollo, tortillas, queso oaxaca, lala, play, crema y aceite. Estamos asando los chiles poblanos, los ajos, el tomatillo para hacer los chilaquiles verdes. Es importante que sea asado para que le de un sabor diferente. Estamos quitándole las semillas a los chiles rojillos o mirasol. Le damos con tijeras para no enchilarnos las manos. Es una manera muy práctica de limpiar los chiles. Quitamos el agua, abrimos y salen todas las semillas. Lo vamos a cocer amigos, para los chiles, los filatiles rojos. Bueno ya tenemos agua hirviendo, vamos a poner los chiles, el ajo, la cebolla y las hojitas de laurel. Esto lo vamos a poner con una cucharada de sal. Vamos a moler el tomatillo, ahora vamos a moler el tomatillo, para sacar todo el jugo. Vamos a agregar la cebolla, la mitad de una cebolla. Sirve mucho poner los ingredientes, irlos moliendo en partes, para que no se nos derrame. Y aparte para que el licuado este parejo. Estamos agregando, es porcionar los chiles, los ya asados, es muy importante. Aquí le vamos a poner una cucharada de sal, volvemos a mezclar. Vamos a poner una cucharadita de aceite, le vamos a poner una cucharadita de agua. Vamos a agregar un cuarto de crema y gala. Ese es el secreto. Pon que rico, bien mezclado. Vamos a licuar, el chile, la cebolla, el ajo. Para hacer nuestros chilaquiles rojos. Unas dos tazas son suficiente. Listo. Una cucharadita de aceite. Una cucharadita de ajo picado. Listo. Igual, vamos a... Así tronar el ajo. Listo. Vamos a dejar aquí de un fuego bajo. Tijeras para que los cortes sean uniformes y delgados. Muy importante, las tortillas tienen que estar frías. O como dice mi mamá, oreadas. ¿Sí? Bien. Ese es el corte y luego hacemos otros más. Cuadritos. Para que sea más rápido, que se fríen ahorita, que queden crujientes y sobre todo que no absorban mucho aceite. De cualquier forma, los vamos a escurrir antes de ponerle la salsa. Aquí estamos agregando aceite suficiente para freír nuestras tortillas. Ya sirviendo el aceite, la prueba es esa. ¿Vean? ¿Sí? Y vamos a poner nuestras tortillas que están oreaditas, que están en trocitos uniformes. Entonces, vamos a preparar queso Oaxaca Lala Light. Y vamos a hacer cortes de esta manera para poderlo deshebrar uniformemente. Hacemos el corte para que sea más rápido. Deshebrarlo. Listo. Vean lo crujiente que están nuestras tortillitas. Las vamos a poner a escurrir. Hacemos una tortilleta de papel. Y estamos a punto. Hacemos una tortilleta de papel. Por seguridad. Vamos a engrasar los refractarios donde vamos a servir los chilaquiles. Y la pastilla. Y la pastilla. Y la pastilla. Las vamos a poner a escurrir las tortillas. Y la pastilla. Una pastilla que está hirviendo. La pastilla. agregar el chile colorado que está todavía caliente, sirviendo, lo tenemos en fuego bajo Esto es al gusto, también los chilaquiles verdes que también noten que está hirviendo la salsa Estamos preparando, terminando nuestros platillos de chilaquiles rojos y verdes que están de esto Listo, ya quedaron los chilaquiles rojos y verdes Les recordamos usar producto Lala para la elaboración de todos sus platillos Mi nombre es Carmen Espinoza y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén por el Mango ¡Ey, ey, ey, ey!